Papi, si me has pensado, tu me extrañas, te volveré a ver Claro que si, cada vez que bebo y pienso en ti Las veces que no duermen por ti No se si tambien piensas en mi, no te vayas a equivocar Que yo solo quiero, yo no pretendo ilusionarte Ni mucho menos controlarte Tranquila que yo solo quiero, yo no pretendo ilusionarte Y mucho menos controlarte Contigo no quiero amores, yo quiero duerme como se supone Castigarte y escuchando mis canciones, contigo yo hasta soñaba Te tenía en todas las posiciones, si te llamas tu amiga no me menciones Ya yo aprendí del pasto, que te pones, contigo siempre adentro, tu nunca te lo sacas En la cama me gustan porque ella se destaca, muevo el c***o como el triple y llueve en la paca El pelo negro lacio parece coreana, ella no tiene amigas, ella tiene hermanas Pa' la corrida en el canal con la retro empana, que Dios bendiga las dos manos de tu cirujana Tiene flow rocker y como concierto de rocker que me grita Viste bien que las demás siempre limitan, le gustan las pistolas, ella se compra una imitan Si la pillan flow conejo va a quedarse calladita Y si no todos tenemos ganas y matamos el deseo, veo Por ti no duermo y esto en mis sueños te veo No vayas a tirar foto, my, deja el faranduleo La cama es doble cancha y a mí me gusta el preseo Quieres una red traya, my, tú quieres una guayata Tanto que estabas roncando, dale mami, vamos allá Es calla, pero es una contra ya, tú que eres un polvo fijo y salón que nunca falla Y yo solo quiero, no pretendo ilusionarte, arte, y mucho menos controlarte, arte, lo que quiero Tranquila que yo solo quiero, no pretendo ilusionarte, arte, y mucho menos controlarte, lo que quiero Solo quiero castigarte, no quiero amarte, yo ni me enamoro, pero más tú eres aparte Te lo estaba maravilla, mamá, si te eres arte, solo quiero, no vayas a ilusionarte May, tú eres lo que yo busco, tú entro la que yo conduzco Le gusta suave, no brusco, soy la L, me introduzco Pásame el fuego, bebé, contigo solo quemé, no te vayas a enredar Como de ti me juzgué, de las redes te bloqueé, no te vayas a enredar Claro que sí, soñándote no dormí, pensándote encima de mi viejo Te tengo ganas a ti, tú solo me quieres a mí, si yo te conozco desde chamaquita Claro que sí, soñándote no dormí, pensándote encima de mi viejo Yo tengo ganas de ti, tú solo me quieres a mí, si yo te lo metes chamaquita Claro que sí, cada vez que me voy presente, las veces que no duermes por ti No sé si también piensas en mí, no te vayas a equivocar, que yo solo quiero Yo no pretendo ilusionarte, darte, y mucho menos controlarte, darte, es lo que quiero Tranquila que yo solo quiero, yo no pretendo ilusionarte, darte, y mucho menos controlarte, darte, es lo que quiero Yo baby now, yo baby now Nosotros somos los mágicos, bebé Nio It's a boy K-P K-Baby Flow la movie Alan Noah La seta y la L Pazmania Mera dime Gordi Sound Indica Sound Gordi Flow la movie Baby Records